Días atrás te contamos que a tan solo 5 días de estar al aire, el reality conducido por Peneluz Menchaca. El poder de tu amor salía del aire por un presunto abuso sexual a Damaris Rojas por parte de Elías Quezada. Uno de los participantes, días después Rojas relató que, sus intenciones si eran muy sexuales, él quería tener mucho contacto físico conmigo, él ya quería manosearme y esa parte no me gustó, porque no me sentía cómoda. Aseguró que esta situación sí le dejó un mal sabor de boca, pues todo parece indicar que fue para obtener rating y no la pasó nada bien. Dejó en claro que a su parecer esta situación no provocó que la emisión saliera del aire, sino que fue una decisión de televisión azteca. Ante estas declaraciones la producción del reality utilizó las redes para mandarle un contundente mensaje a la también ex participante de Enamorándonos.